¡Aplausos! ¡Señores y señores, muy buenas noches! El día de hoy estamos celebrando los 16 aniversarios del prestigioso Colegio Gran Admirante Miguel Grau y el día de hoy tenemos a la pequeñita Arle Pilar que nos va a recitar una hermosa poesía que dice así Buenas noches, señores y señores ¡Pontores, prestores! ¡Pontores de familia! ¡Pontores de hipóquita genera! ¡Y nada, se le pide a los carácter! ¡Tángase añito a empezar con la volvía! ¡Y nada, se le pide a los carácter! ¡Sure ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!